4 euros para ayudar a la financiación de un tratamiento contra la malaria, 10 para que una persona pueda recibir tratamiento antibiótico, u otros 10 euros que contribuyen a la curación de la diarrea de 10 niños. Cada pequeña compra que se haga en el mercadillo del Hospital San Juan de Dios de Santurchi tiene un enorme impacto en Liberia. Saber dónde va su dinero, que eso preocupa mucho siempre, y aquí hay mucha seriedad con eso, y en todo momento saben. De hecho, este año tenemos una nueva iniciativa que a la gente cuando gaste su dinero, hemos preparado unas tarjetitas y según el importe que gasten, ellos van a saber exactamente en qué están colaborando. Pueden colaborar en un tratamiento de antibiótico, en tratar un tratamiento de malaria, en la atención a un parto, y la verdad es que sorprenden, porque las cantidades que allí subsisten y tienen su ayuda, su sanidad, aquí no hacemos nada, aquí necesitamos muchísimo más dinero, y parece mentira que de cosas tan pequeñas salga tanta ayuda, es importante colaborar por eso. Este es ya el octavo mercado artesanal solidario, en el primero se recaudaron 7.000 euros, en el último 12.000, pero en esta ocasión tiene más importancia si cabe, porque tras la epidemia del ébola, en Liberia necesitan más ayuda que nunca. En África pasa una cosa, empiezas un proyecto, crees que has llegado a un objetivo ya más o menos aceptable, y de repente ocurre algo como ha sido el tema del ébola. Esa pandemia ha vuelto, muchas cosas que habíamos conseguido, los centros, hospitales se han tenido que cerrar, entonces estamos como otra vez, volvemos a empezar, porque hay que volverlos a dotar, no hay personal, falleció mucha gente, entonces este año para nosotros es muy, muy importante poder seguir ayudándoles económicamente. Precisamente el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que ha presidido la inauguración, ha tenido unas palabras de recuerdo para los hermanos de San Juan de Dios y el personal sanitario que fallecieron en el país africano porque se negaron a abandonar a los enfermos, y en la misma medida ha agradecido su presencia a las numerosas personas que hoy han abarrotado el mercado coincidiendo con su apertura. Es emocionante, desde aquí, desde Santurce, se apoye de un modo tan fundamental aquel hospital. Aquellos hermanos y otro personal del hospital dieron su vida, dieron su vida por los más pobres, ahí se quedaron, pudiendo quizás marchar y salvar la vida, pero prefirieron quedarse con ellos sabiendo el riesgo que corrían y pagaron con su vida ese quedarse. Y pienso que tenemos que estar nosotros también desde aquí muy orgullosos de poder ayudar a aquellos lugares y además vemos aquí que lo que hay es gente sencilla, gente sencilla que ha hecho estas magníficas obras de arte y gente sencilla que viene a colaborar con su aportación, con comprar alguna cosa, con el pequeño sorteo, y este dinero que se saca, que va íntegramente a Liberia, pues para ellos es una ayuda esencial. Lo que para nosotros es quitarnos algunas cosas de nuestra vida para compartir, pues para aquellos es cuestión de vida o muerte. Todo lo que se vende en este mercado, broches, anillos, pulseras, ropa de bebé, gorros, bufandas, platos, cajas y otros artículos trabajados en madera, es artesanal. Es el fruto del trabajo desinteresado durante meses de mucha gente. No en vano, la red de amigos del Hospital San Juan de Dios de Santurchi, creada en torno a esta iniciativa solidaria, aglutina ya a más de 600 personas que colaboran de muy diferentes formas. Puede ser, poniéndonos, así como hoy, a vender cosas en el mercadillo, aportando cosas para vender en el mercadillo, sensibilizando a la gente de nuestro alrededor para que vengan también a ver el mercado solidario, porque es muy bonito, dando un donativo para el proyecto, o sea, hay muchas formas. Y luego, todas las voluntarias que estáis aquí, ¿de dónde habéis salido? ¿Qué vinculación tenéis con San Juan de Dios? Tenemos una vinculación total, porque somos parte de la casa. Somos o bien trabajadoras del centro, o personas voluntarias, o personas que conocen el hospital de alguna forma. Me decías como que a lo largo de un año la gente ha ido haciendo los objetos. ¿Son artesanales hechos también por personas, o bien que son pacientes, familiares, trabajadoras del centro? Algo donado por gente, por lo que veo, ¿no? Sí, y lo bonito es eso, que se hace a propósito y se hace a mano para colaborar con este proyecto. Yo soy trabajadora social aquí del centro y colaboro con ellas en todo lo que puedo. Y alguna vez he hecho mis pinitos en hacer alguna artesanía, pero como no soy muy dada a la manualidad, entonces colaboro vendiendo. Saber también que lo que puedas llegar a vender aquí sirve para un tratamiento, por ejemplo, para un niño con diarrea, ¿no? Sí, para cualquier persona que lo necesite, sobre todo en países subdesarrollados que, aunque están lejos, necesitan mucho de nosotros. La ONG Juan Ciudad es la encargada de hacer llegar las aportaciones al St. Joseph Catholic Hospital, ubicado en New Crew Town. Esto es en Monrovia, la capital de Liberia. El mercado artesanal se puede visitar de forma libre y gratuita de 10 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes. Permanecerá abierto en el Hospital San Juan de Dios de Santurchi hasta finales de mes. La ONG Juan Ciudad